Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este tu espacio, Pastores con Olor a Ovejas, un programa interesantísimo, vamos a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana, pero vamos a ver también un video con una reflexión y una homilía de Monseñor Edgar Peña Parra, enviado especial del Santo Padre con motivo a la clausura de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Alta Gracia, vamos también a ver las diferentes actividades y evangelización que tenemos, quédate ahí con nosotros y hay mucho más en tu espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Saludos y bendiciones queridísimos hermanos y hermanas, que bueno que están ahí en este espacio, Pastores con Olor a Ovejas, un programa de hoy muy interesante, bien acompañado en este programa por dos ilustres diáconos que elaboran tanto en Televide, el canal de la familia, en esta plataforma, para que usted pueda contener, pueda tener contenido de fe y de caridad. Estoy hablando del diácono Julián Agüero, diácono, ¿dónde está? Muy bien. Y el diácono Rafael Martínez, ¿cómo te está? Muy bien, gracias al Señor. Ay, me alegra, ¿cómo le ha pasado a mi diácono? Feliz y contento, todas estas actividades que la iglesia ha promovido ha sido para crecimiento y fortalecimiento de nosotros. Así mismo, de verdad que sí, ¿y usted es diácono? Excelentemente bien. ¿Y cómo va la familia? La familia está bien y ahora se siente mucho mejor por ese apoyo que nos ha dado la madre con visitarnos, venir, moverse de su lugar para venir aquí a Santo Domingo. Claro, porque siempre es uno que peregrina y güey, peregrina y güey, peregrina y güey. Y qué bueno también cuando la madre viene y peregrina donde uno a la ciudad de Santo Domingo. Y qué bueno, de verdad que sí, es un momento muy, pero muy privilegiado. Pues nada, vamos entonces a comenzar analizando y reflexionando sobre el evangelio de esta semana. Adelante, diácono. Tomamos el evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo del 22 al 30. En aquel tiempo, Jesús, de camino a Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó, Señor, ¿Serán pocos los que se salven? Jesús les dijo, Esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Le digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y él les replicará, No sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir, Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les replicará, No sé quiénes son. Aléjense de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinal de dientes cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren, Hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso este evangelio y contundente mensaje que nos da el Señor para esta semana. Hay que decir que el evangelista que presenta es Lucas. Y Lucas es muy importante porque Lucas es un profesional, es un médico de profesión. Y Lucas va narrando y redactando o narrando, mejor dicho, todo el acontecer y la evangelización del maestro. Dice que va camino a Jerusalén y recorría ciudades, aldeas y va de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea. Y en medio, en medio de ese recorrido, oye, se encuentra que uno le dice, Señor, serán pocos los que se salven. O serán muchos los que se salven. Entonces el maestro no dice ni sí ni no, simplemente dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Como el amo de la casa que se levanta y cierra la puerta y quedará ahí fuera, dice el maestro, y llamarán a la puerta. Dicen, Señor, Señor, ábrenos. De verdad que es una lectura también para uno reflexionar, porque al final dice también, hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. O lo contrario. Entonces, cuando uno escucha este evangelio para decir, mira, Agüero, hay que tomarse la vida de fe en serio. Rafael, hay que tomar en serio la vida, la vida de fe, la vida cristiana. Tiene, es tan grande el premio que hay que ponerle toda la atención a vida y por haber. Dice el maestro, entren por la puerta estrecha. Mira que hay muchas puertas, señores, hay muchas puertas amplias, expansiosas, de corrupción, de libertinaje, de sexualidad desordenada. Hay muchas puertas también, incluso de corrupción, de mucho dinero, de coger lo que no es tuyo, de falta de honestidad. Entonces, el maestro dice, entren por la puerta estrecha, porque angosto, ancho es el camino que lleva a la perdición. ¿Qué quiere decir eso? que nosotros tenemos que estar atentos, porque la puerta es estrecha. Cuando hay una puerta estrecha, es la puerta de la dificultad, la puerta del sacrificio, la puerta del servicio, de la donación, de todas esas cosas, es esa puerta. De manera que, a entrar por esa puerta estrecha, para un día, lograr el galardón, el soberano, el premio de la vida eterna, para siempre, ¿verdad? Así es, Padre. Hoy Jesús nos relata, ese recorrido por Jerusalén, pero hoy está recorriendo, por nuestras casas, por nuestras familias, para que nosotros veamos, el valor que tiene, el seguir a Jesús. Ahora bien, hay una serie de detalles, que Jesús nos pone en, nos pone en punto, para que nosotros podamos, realmente, poderle seguir, seguirle de corazón, dándonos algunos, algunos tis importantes, entrar por la puerta estrecha, angosta. Eso, eso, eso es importante, hay que hacer muchos sacrificios, pero, desde el corazón, no de palabras, ni de oídos, sino vivirlo, y con la intención, realmente, de vivirlo, de acuerdo al plan, que Jesús tiene, y que Él nos invita hoy, para que nosotros podamos, encontrarnos con Él. Muchos de nosotros, estamos distraídos, pensando en cosas del mundo, sin saber, porque como no vemos a Dios, muchos dicen, creen que no existe, pero hoy te dice el Señor, quiere encontrarte conmigo, sacrificate, entra por la puerta estrecha, para que pueda encontrarte conmigo, porque ese encuentro, se va algún día, en el tiempo, en que nos toque partir, de esta tierra, y hoy Jesús, nos hace esa invitación, a tener ese cuidado, aunque seamos últimos ahora, pero podemos ser primero, si nosotros nos sacrificamos, y hacemos el trabajo, que tenemos que hacer, para caminar, en torno a lo que el Señor, hoy nos pide. Claro que sí, ¿verdad Dios? Sí señor, tenemos aquí a Lucas, que de una manera magistral, así como usted decía, es un profesional, pero que una persona, iluminada, por el Señor, y quiero traer esto, porque acabamos de vivir, una experiencia maravillosa, con la presencia de la madre, y el único, de los evangelistas, que habla de una manera, acabada y profunda, es, el evangelista Lucas, que habla de la madre, habla de, de su descendencia, y de todo, y ahí está plasmada, esa oración, de ella, aquí también, nosotros debemos de prepararnos, que tenemos, cuatro evangelistas, que el Señor, a través de ellos, nos plantea, cómo debemos vivir, aquí Lucas nos dice, que debemos entrar, por el camino, estrecho, por la puerta estrecha, y nos plantea, varias experiencias, para que nosotros, realmente podamos vivir, y llenarnos, de ese gran amor, de Dios, para poder, llegar y tocar, y que Él nos diga, aléjense de mí, malvados, así que, obremos el bien, con nuestros hermanos, para que nosotros, podamos ganar, ese premio, que es, el que, no nos merecemos, pero el Señor, si realmente lo quiere, para cada uno de nosotros, es duro, cuando uno está diciendo, Señor, ábrenos, que hemos predicado, en la plaza, que hemos, ido, que hemos, que hemos estado, contigo, entiendes, porque lo que pasa, es que el Señor, ve el corazón, nosotros nos miramos, las apariencias, y hay mucha gente, con mucho engaño, y con mucha superficialidad, y además, hay mucha gente, que no creen, que están en el medio, entonces, es importante, es importante, esa fe firme, esa fe fuerte, esa fe de entrega, y de donación, para que podamos ver, ¿verdad, Diácono? Así es, Padre, realmente, esta palabra de hoy, impacta en mi corazón, porque, cuando el Señor, aléjense de mí, bendito sea Dios, si uno, si uno realmente, le ha dado la espalda, pensando que, que nos falta, que tenemos más tiempo, para poder seguir, en esta tierra, pero no sabemos el tiempo, el tiempo es de Dios, entonces, y nos descuidamos, por un momento, y nos alejamos, un poquito del Señor, pues, sencillamente, nos va a arropar, todas las cosas feas, las maldades, las divisiones, todas las cosas, que realmente, nos apartan del Señor, y hoy, estas palabras, deben ser, de fundamento, de vida, para nosotros, verdaderamente, seguir al Señor, de corazón, porque, así mismo, Diácono, de verdad, que, son palabras, que fortalecen, porque tampoco, el Evangelio, no viene a meter miedo, el Evangelio, no viene a meter terror, no, al contrario, te dice, mira, hay una vida eterna, hay un seguimiento, sigue al Señor, y verás, eh, eh, entra, por esa puerta estrecha, pero, esa es la misma puerta, que después, se va ampliando, y va, ampliando, el horizonte, y esa es la misma puerta, que te lleva a la vida eterna, para siempre, sin fin, vida, por los siglos, de los siglos, contrario, a la puerta ancha, que es un mundo, de placer, y pasajero, pero después, se convierte, en una puerta estrecha, y de, ignominio, verdad que sí, usted conoce, esa palabra, ignominio, eso es, como le dicen, el pandemonio, ay Dios mío, vámonos a la pausa, y volvemos con usted, tanto Dios, then vivimos con usted, manager, si, si, A todos los obispos de la República Dominicana, y en especial al pastor de esta arquidiócesis de Santo Domingo, Su Excelencia Monseñor Francisco Osoria Acosta, así como también a sus obispos auxiliares, Su Excelencia Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández, Monseñor Faustino Burgos Brisman, a Su Excelencia Monseñor José Amable Durán Timeo, a Su Excelencia Monseñor Cecilio Raúl Bersosa Martínez, a los sacerdotes religiosos, religiosas, y a cada uno de los fieles aquí congregados, y a cuantos están unidos espiritualmente a nosotros a lo largo y ancho de todo el país. El saludo del Papa y la bendición también se dirige a todas las autoridades civiles y militares presentes. Virgen Santísima, Madre Nuestra de la Alta Gracia, Tú eres el regalo más precioso que hemos recibido de Dios. Junto a ti y a San José, venimos a adorar al niño Jesús e implorar tu bendición en el centenario de tu coronación. Estas palabras, dirigidas a nuestra Madre de Alta Gracia, que forman parte de la oración del año jubilar por el centenario de su coronación, son expresión del corazón creyente del pueblo dominicano, que se ha preparado con gran devoción y alegría para celebrar este día de fiesta singular. Con ellas pedimos una bendición muy particular a nuestra Madre en esta solemnidad, estar junto a ella y a San José en adoración. Efectivamente, la escena representada en el cuadro de Nuestra Señora de la Alta Gracia nos invita a adorar al niño Jesús en la humildad del pesebre, donde con tanto amor es cuidado por su Madre María y por San José. Así podemos afirmar que el cuadro de la Alta Gracia, venerado por todos los dominicanos. Se decía esta mañana que en todas las casas de los dominicanos hay una imagen de la Virgen. Y en aquella casa donde aún no esté, les invito a que ella llegue a todos los hogares, a todas las familias, a todos los rincones de la República Dominicana. El cuadro de la Alta Gracia nos enseña a dar prioridad al valor de la vida y de la familia. Pidiendo su intercesión tan milagrosa, han venido a este mundo numerosos dominicanos, superando muchos impedimentos. Su imagen es una defensa y alegato en favor de la vida y de la dignidad de todas las personas. De todas las personas fueran de la raza y condición que fueren, ya que todos somos hijos del mismo Dios Padre e hijos de María, Virgen y Madre, además de hermanos en Jesucristo y la misma carne del Hijo Encarnado. Como tal es carne de Cristo ungida por el Espíritu y templos vivos de la Trinidad para formar un solo pueblo, una sola iglesia y una misma historia de salvación querida por Dios para este pueblo dominicano y para toda la humanidad. La vida en la Constitución de la República Dominicana es el primer derecho civil del que se hace mención. Y en su artículo 37 leemos, el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Pero el cuadro de la Alta Gracia es también una defensa al valor de la familia como institución y de los lazos familiares que han sido y son duramente probados, denigrados y marginados, pero que al mismo tiempo continúan siendo y serán para siempre el punto de referencia más firme, el apoyo más fuerte, el guardián insustituible para la estabilidad de toda la comunidad humana y social. Esta imagen asimismo es un símbolo de la familia como iglesia doméstica, donde se aprenden las primeras lecciones de fe. El Papa Francisco con frecuencia nos ha confiado, nos ha recordado que él aprendió las primeras oraciones y aprendió los valores que nunca pasan de moda en su hogar, de manos de su abuela. Y así sucede en nuestra América Latina todavía hoy. La iglesia es iglesia doméstica y la familia es la primera iglesia. Como dice el documento de Santo Domingo, la misión de la iglesia es ser iglesia doméstica, que acoge, vive, celebra y anuncia la palabra de Dios. Es santuario donde se edifica la santidad y desde donde la iglesia y el mundo pueden ser santificados. Así que apoyemos a la familia, defendámosla de todo lo que la ponga en peligro y lo que ponga en peligro su belleza. Acerquémonos a este misterio del amor con asombro, con discreción e incluso con ternura. Y comprometámoslo a salvaguardar sus preciosos y delicados vínculos de hijos, de padres, de abuelos. Necesitamos estos vínculos para vivir y para vivir bien, para hacer la humanidad mejor. Una humanidad más fraterna, una humanidad más bella, una humanidad más humana. En este contexto, pensemos especialmente en los jóvenes. Yo sé que este estadio está lleno de jóvenes. ¿Es verdad o no? ¿Cuántos jóvenes tenemos? Pensemos en los jóvenes que son el futuro de este bello país, que son el futuro de la humanidad. Mis queridos jóvenes dominicanos aquí presentes, pido a nuestra señora de Altagracia que los bendiga, que les dé fortaleza en la fe y que los conduzca a Jesucristo. Porque sólo en él, ustedes encontrarán las respuestas a todas sus inquietudes y a todos sus anhelos. Sólo él, no lo olviden nunca, sólo Jesucristo puede apagar la sed de sus corazones. La fe cristiana nos enseña que vale la pena trabajar por una sociedad más justa. Que vale la pena defender al inocente, al oprimido, a los más pobres. Que vale la pena que nos sacrifiquemos todos para que triunfe la civilización del amor. Que las muchas dificultades que les toca vivir no sean un obstáculo al amor. Que las dificultades no sean un obstáculo a la generosidad, sino más bien un desafío para reforzar la determinación de ser cada día mejores. Ustedes jóvenes, ustedes jóvenes, cada día tienen que ser mejores, más fuertes, valientes, lúcidos y perseverantes. No se dejen seducir por aquello que pasa, por aquello que está ahora y mañana no está, por las ideologías, que son los colonialismos modernos, por la evasión, por la droga, por la violencia y las mil razones que aparentan justificarlas. En vez de eso, prepárense para ser los hombres y las mujeres del futuro, del futuro de este bello país. Los países que tienen futuro son los países donde hay jóvenes. Los países que tienen futuro son los países donde hay niños. Los países donde no hay jóvenes, ni hay niños, son países muertos, son países acabados, son países de viejos. Y no porque los viejos no tengamos derechos y no tengamos vida, pero ya estamos viejos. Por eso el futuro es de los jóvenes. Prepárense para ser los hombres y mujeres del futuro, responsables y activos en las estructuras sociales, en las económicas, en las culturales y políticas, y también en las eclesiales de su país, para que, moldeados por el Espíritu de Cristo y por vuestro ingenio en conseguir soluciones originales, contribuyan a alcanzar un desarrollo cada vez más humano y cada vez más cristiano. Reciban hoy la antorcha de la fe y las sanas tradiciones que les han legado sus mayores y láncense al futuro con valentía y con esperanza. Volvamos ahora a contemplar el cuadro de Nuestra Señora de la Alta Gracia, que nos ha regalado para siempre un mensaje. No es moral ni ilícito maltratar a ningún ser humano. Nuestra dignidad de hijos de Dios, de hermanos de Cristo y de templos del Espíritu, nos lo exigen. Y nuestra Madre, acompañada de San José, se erige en veladora y protectora de dicha dignidad. Este mensaje es siempre actual y sin fecha de caducidad. Vale para todos los lugares y para los hombres y mujeres de todos los tiempos. En este cuadro y venerado, amado y venerado, se ve reflejada la perfecta imagen de las mujeres y de los hombres dominicanos. Que como buenas madres y como buenos padres, acogen con amor, determinación y fe valiente los desafíos de la maternidad y de la paternidad responsable. También se ven reflejadas algunas de las mejores características del pueblo dominicano. El pueblo dominicano es un pueblo alegre, es un pueblo que sabe acoger, que da confianza, que es generoso y que no le teme al sacrificio. Queridos hermanos y hermanas, el Santo Padre, el Papa Francisco, como dije al inicio, me ha pedido que los salude en su nombre. Que les haga llegar a todos la bendición, a las autoridades públicas y a todos los fieles de estas hermosas tierras. También me ha pedido que los salientes para que, como la bienaventurada Virgen María, fue llevada al cielo para dispensar su maternal caridad. El corazón de los fieles dominicanos, encendido por este fuego de caridad, se adhieran más íntimamente a Cristo y sigan creciendo en fidelidad al servicio de este misterio. Por ello, junto a María, entonemos hoy alegres el Magnificat, dando gracias al Señor por tantos dones que nos ha concedido. Y a ella, digamosle, Madre de Dios, Virgen de la Alta Gracia, intercede por tus hijos e hijas que peregrinan en este país, especialmente por los jóvenes y por los ancianos, por los pobres y por cuantos sufren, por los enfermos, por los enfermos, por los enfermos, por los enfermos, protege, Virgen querida, a los niños por nacer y a todas las familias y haz que cada persona pueda experimentar el consuelo de tu ternura y de tu amor maternal. ¡Viva la Virgen de la Iglesia! ¡Viva la Virgen de la Iglesia! Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por estar ahí después de haber visto esta hermosa reflexión de Monseñor Edgar Peña Parra en ese estadio repleto de hermanos que fueron ahí a dar tributo y homenaje a Nuestra Señora de la Alta Gracia. Por cierto, esa celebración trajo muchos comentarios por las redes sociales, es una celebración que ha ayudado mucho, pero los enemigos de la fe siempre están opinando y que idolatría. Señores, cuando hay algo que te lleva a Jesucristo, eso es bueno. Ahora, cuando hay algo que ocupe el lugar de Cristo, ya eso es idolatría. Por cierto, también, ay que Dios mío, no te hará imagen en el cielo y en la tierra, no te hará imagen ni nada por el estilo, pero cuando el Señor construyó el templo de Jerusalén, le puso serafines, le puso querubines, le puso al templo imágenes. ¿Entiendes? ¿Qué estatua y entonces? Una cosa, una hechura que ocupe el lugar de Dios, otra es una hechura o una imagen o una escultura que te lleve a Dios. Entonces, hay que estar claro, porque hay mucha gente todavía confundida y no sabemos que eso es de yeso, no sabemos que es de madera y no sabemos que es de papel. Así es. Ahora, cuando eso te lleva hacia lo alto que trasciende, ahí está la importancia de eso. Por eso, tranquilo, nosotros somos cristo-céntrico, Cristo es el centro de nuestra fe, de nuestra religión y te voy a decir una cosa, si fue grande y majestuoso esa procesión con la Virgen de la Altagracia, cuán grande y bello es el Señor por la cual la Virgen de la Altagracia tiene ese prestigio. ¿Entiendes? O sea que la grandeza de la Virgen María le viene de la grandeza de Cristo. ¿Verdad que sí? Así es. Entonces, ay Dios mío, hay gente todavía que, porque las grandes idolatrías, ¿no la mencionan, Diácono? Así es, el dinero. Y yo espero que no se pase el bloque hablando de esto. Las grandes idolatrías no la mencionan, que son la fama, el dinero, por la fama hacen de todo, ¿tiendes? Por tener fama, uf, por tener dinero, ¿tiendes? Los vicios, ahí sí hay una idolatría grande, ¿tiendes? Sí, señor. Y entonces, muchas veces también la misma sexualidad desordenada, ¿tiendes? Entonces, la gente hoy tiene grandes ídolos. Esa idolatría del culto al cuerpo también, ¿tiendes? De al amor al dinero, que muchas veces hay matrimonios que se separan por el dinero. Otras familias que muchas veces que por el dinero, por la herencia, se van abajo, se comienzan en discusiones, se van a las cárceles, al tribunal. Entonces, por los vicios, tú ves cómo está esto, por Dios. Entonces, hay gente todavía que con una aleluya, que la idolatría, se mire dónde están las grandes idolatrías. A veces hacen una, uno puede hacer una idolatría de la casa, de su persona, de su yo, de su vehículo. Pero también se puede, se hacen en idolatría. Entonces, que ocupan el lugar de Dios. Pero, ustedes saben que es una fe pura y que es un amor a la madre que ha intercedido. Y es la madre que dicen que hay que orar y hacer penitencia para obtener salvación. No fue eso lo que dijo en Fátima, no fue eso lo que dijo en Lourdes. Y entonces, cada vez ella nos manda eso. Por cierto, ¿qué le pareció esa procesión y ese estadio lleno, Diácono? Ay, majestuoso eso, padre. Eso es maravilloso. Mira qué hermosas imágenes. Mira cómo está todo eso lleno, lleno. Eso fue tremendo. Desde que salió de allá, de Higüey, fue con una procesión bellísima. Se sumaron personas que no estaban planificadas venir. Muchísimos motores de esos Harley Davidson. Carros realmente preparados para esto. Un paréntesis. Esos motores Harley Davidson son, había un joven que se llamaba Luis Raúl Vila, Valdez, que él tenía mucho amor a la Virgen. Y hace precisamente unos años, yo creo que es el cuarto aniversario, que él, con todos esos amigos, iba a visitar el recorrido, el club de Harley Davidson. Correcto. Pero él tuvo un accidente y murió. Entonces, todos los amigos de él, en honor a ese joven, Luis Raúl Vila, Valdez, en honor a ese joven, que él era devoto a la Virgen, todos esos jóvenes fueron a hacer ese recorrido con la Virgen. O sea, para que ustedes vean también, es cosa profunda. Pero siga hablando. Excelente. Pues, nosotros recibimos en ese trayecto, muchas gracias. Muchas gracias de ella. Muchas gracias de ella. Cuando llegó aquí, que realmente se recibió donde Fray Antón de Montesinos, ahí eso fue maravilloso. Nuestro alzobispo tuvo unas palabras hermosas también ahí, que ese signo era el signo de la dignidad humana, de la liberación. Ese signo también era el signo de los derechos humanos, ese monumento. ¿Verdad que sí? Excelente. Monseñor Francisco Soria Costa, y dijo unas palabras hermosas. Bueno, pues, de ahí entonces seguimos visitando, visitamos la catedral donde realmente ella se mantuvo. Ahí vinieron todos los devotos a amanecer con ella en vigilia, amándola por el amor. Señores, no es idolatría, es amar. Y a eso nos llama el Señor, amar. Y a quién más amar que a la madre de nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesús. A María, María. Y ella nos ama a nosotros también, ¿eh? Un amor tremendo que tiene con nosotros. Porque luego, en la mañana del lunes, ¿eh? Llegar temprano esa procesión maravillosa, ¿eh? Con toda esa persona, ese mundo detrás de ella, ¿eh? Venerándola, venerándola. Porque no es que nosotros no la adoramos, nosotros la veneramos, ¿eh? Porque es la madre de nuestro Señor. Y ella es que nos manda a nosotros, hagan lo que Él diga, ¿eh? Entonces, nosotros buscamos que ella nos diga qué es lo que Él quiere. Claro que sí. Que nosotros hagamos. Ya con este Dios es Eucaristía. Padre. Es tremendo. Hubo una solemnidad tan grande de la entrada de los obispos, los sacerdotes, los diáconos que estaban todos aún en medio de ese sol. Más la fuerza de la Eucaristía, esa celebración, inundó todo, inundó todo, padre. Porque fue un sacrificio también. Yo veía a los sacerdotes ahí, mira, bañaditos como pollitos. Pero, pero le digo una cosa, en alegría. Valió la pena. Valió la pena. Porque eso es lo que cuenta en este momento. La alegría y las indulgencias que recibió el pueblo de Dios. Aún en medio de un ser un día que no era festivo, y podíamos sentir el latir del corazón de cada persona que estaba allí presente. Bueno, contra todos los pronósticos, que no era un día rojo, que era un lunes, era un día de trabajo, y era también un día caluroso, del sol del verano, de agosto. Y a pesar de todo, como quiera, ese estadio se rebosó, se llenó. No, ¿entiendes? Incluso hubo una discusión, porque atrás había un espacio, que no lo querían abrir, y todo el mundo quería entrar, porque había gente en los pasillos de las gradas. Sí, ahí sí. Había gente abajo. Todas las partes. ¿Usted sabe cuánta gente fue promedio? Bueno, en las gradas había 60 mil, más 10 mil 500 sillas. ¿Cuántas son? Oh, son 70 mil 500. Ah, más después la tarima de los invitados especiales. Que había un buen. Ah, entonces, un promedio de 71 mil 500 personas promedio. Eso, padre, y eso es conservador, porque afuera era que había gente. ¿Cuántos fueron a la convocatoria? Un promedio de 71 mil 500 personas se dieron cita a ese estadio olímpico Félix Sánchez, donde fue una verdadera demostración de fe, de unidad, de armonía, y de amor a la madre. Amén. Así es. Amén. Bueno, y el Señor estuvo presente allí. ¿Usted vio a los obispos? Sí, padre. ¿Los que vinieron de Cuba? Ahí lo mencionaron uno, el que vino de Cuba, de Haití, de Puerto Rico, creo que de... ¿Y de Estados Unidos? Y de Estados Unidos también. ¿Se celebró el sábado en San Antonio? ¿No lo van a mencionar? Sí. Claro, claro que sí, padre. Pasa que con el momento... Intentando contra Dios. El Señor en esa manifestación tan grande de la madre, porque era su madre que estaba allí, pues el Señor se hizo presente e inundó todo. Y allí todas las personas, claro, hubieron algunas que no pudieron recibir al Señor en la Eucaristía, porque no alcanzó. Fíjese que se tenía estipulado que iba a venir menos personas por ser un día... Lo que pasa es que para 71.500 personas es un poco difícil hablar al mundo. Bueno. De verdad que sí. Pero en sentido general, padre, se hizo todo el esfuerzo para que todo el mundo se fuera contento y alegre de haber recibido al Señor. Y lo que no lo recibieron físicamente, lo recibieron de manera espiritual. Espiritual, claro que sí. Y también ustedes vieron ese coro, un coro hermoso. ¡Ay, santo Dios! Estaba también la sinfónica de Camino al principio y después el coro de 100 voces que cantaron. 100 voces que cantaron ambos hermosamente. De verdad que una belleza de canto. A mí me encantó un canto de Fran de Frisina. Un hermoso, el canto de la comunión, mira. Alma de Cristo, Cuerpo de Cristo, hermoso. Hermoso, de verdad que un paso del Señor. Y hay que seguir haciendo actividades desde ya el 11 de diciembre en el mismo estadio, estadio, no olímpico, sino en el pabellón de Bolivor, en el centro olímpico. Ahí estaremos también celebrando el 60 aniversario de Radio ABC. ABC, wow. Yo creo que van a ir un poquito más. ¿Y usted cree que hay que hablar porque es el más pequeño, padre? Ah, es el pequeño. Sí, es el pequeño. Es mucho más pecado. Sí, pero también es una emisora, no es una actividad nacional de todo el país, sino una emisora. Pero vamos a verla, vamos a llenar, Dios mediante. Así es. Eso es lo bueno. ¿Y qué más ustedes vieron ahí? Vieron también las autoridades. Gracias a la primera dama por ese apoyo. Gracias también a la vicepresidenta. A la vicepresidenta. A Pacheco también. Gracias al presidente de la Cámara de Senadores. Sí. Estrella. Eduardo Estrella. A la Cámara de Diputados. A Pacheco. A Alfredo Pacheco. Exactamente. A Alfredo Pacheco. Gracias también al ministro de Obras Públicas, Ascensión del INE, por su apoyo. Su distinguida esposa que estaba ahí. Gracias también ahí, representante de la Fundación Tayac, que vinieron de Estados Unidos. Gracias. Gracias también a tantas personalidades que se dieron cita en ese momento, ahí en ese estadio olímpico. Gracias también a Julio César Castaño, que estaba ahí también y ayudó en la comisión. Un hombre muy de fe, humilde, sencillo, contento y alegre. Pues nada, me alegra mucho, de verdad. Vamos a terminar con la bendición. Felicidades. Gracias, pueblo, por esa manifestación. A cada obispo, a cada sacerdote, por participar, por venir, por traer los fieles. Gracias a cada uno de esos fieles que estuvieron ahí. Incluso gente mayores, como quiera, ahí participando. Gracias a las hermanas, las congregaciones, las distintas congregaciones, los distintos también, las distintas congregaciones masculinas y femeninas. Los movimientos, las vicarías, los movimientos de UNIRCA, las diócesis. Cuánto, de verdad, que cuánto entusiasmo. Hay que agradecer también, queridísimos diáconos, a Monseñor Grullón, presidente de esa comisión nacional que ha preparado y ha clausurado ese año jubilar. Gracias también a nuestra querida hermano y amiga, doña Sonia Villanueva de Brauwen, que hizo un trabajazo enorme. Gracias a cada uno de esa comisión, de verdad que sí, porque ahí estaba logística, hay alimentos y bebidas. Ahí estaba comunicación, pero también estaban otras áreas diferentes de preparación. O sea, un conjunto, también la Vicaría de Servicios Pastorales de Estarquidio de Santo Domingo, también ahí ayudando. A cada uno de ellos, gracias por ese trabajo, por ese apoyo contundente y por todo su esfuerzo y su confianza en Dios al decirle sí al Señor y a la Virgen de la Alta Gracia. Vamos, déjenme dar la bendición a todos ustedes, también a aquellos que están medio enfermitos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y la acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. ¡Gracias a Dios!